El Seguro de Desempleo ofrece asistencia económica temporal a personas calificadas que cumplen con los requisitos establecidos por el Estado. Cada persona que recibe beneficios de Seguro de Desempleo tiene la responsabilidad de cumplir con las normas establecidas por la Ley Estatal de Nuevo México. No siempre es fácil entender cómo navegar el sistema de Seguro de Desempleo, pero si usted entiende los errores más comunes, es posible evitar problemas y asegurar que siga siendo elegible para recibir beneficios de Seguro de Desempleo tanto hoy como en el futuro. Los errores más comunes son los siguientes. Error número 1. No reportar ingresos de trabajo a tiempo parcial o de trabajo temporal mientras usted busca un trabajo a tiempo completo. Durante su certificación semanal de reclamo, usted debe reportar todo el dinero que haya ganado, aunque sea por trabajo a tiempo parcial o trabajo temporal. Asegúrese que haya reportado el total de sus ganancias ante que se deduzcan los impuestos para cada semana que usted trabaja y se certifica para recibir beneficios, aun cuando no le hayan pagado todavía, ya sea si le pagan en efectivo o con cheque. Si usted recibe más beneficios de Seguro de Desempleo que le corresponde por no reportar ingresos, es posible que esté cometiendo fraude. Esto tiene consecuencias graves como por ejemplo el enjuiciamiento y la obligación de devolver cualquier beneficio que usted haya recibido de manera indebida. Error número 2. Esperar hasta que reciba su primer sueldo antes de notificar al Departamento de Soluciones para la Fuerza Laboral que ha regresado al trabajo. En el momento que empiece a trabajar, debe dejar de certificarse y contactar al Departamento de Soluciones para la Fuerza Laboral de Nuevo México para ver si usted tiene derechos de recibir beneficios parciales. No espere hasta recibir su primer cheque de paga para reportar su regreso al trabajo. El Departamento de Soluciones para la Fuerza Laboral utiliza recursos disponibles a nivel estatal y nacional para hacer seguimiento de nuevas contrataciones, así que le conviene notificar de inmediato su regreso al trabajo para evitar las consecuencias de un sobrepago. Error número 3. Considerar que los beneficios de Seguro de Desempleo son suyos y que usted los pagó cuando estaba trabajando. Los beneficios de Seguro de Desempleo son financiados a través de impuestos estatales sobre la nómina pagados por la empresa. Se le cobra a la cuenta del patrón cuando se determina que un reclamante tiene derechos de recibir los beneficios de Seguro de Desempleo. Por eso, es tan importante que se calculen los pagos de beneficios de manera exacta y que las personas reciban solamente los beneficios a los cuales tienen derecho. Error número 4. No buscar trabajo activamente. Cada semana que usted presenta un reclamo para recibir beneficios debe buscar trabajo de manera activa. Si no busca trabajo durante una semana en que se presenta un reclamo, se le puede negar beneficios hasta que demuestre que ha empezado a buscar trabajo. Error número 5. No estar disponible para aceptar un nuevo trabajo. Para poder recibir beneficios, beneficios, usted debe verificar de manera continua que puede trabajar, que está disponible y que está dispuesto a aceptar un trabajo adecuado. Avise si tiene algún conflicto, como por ejemplo, si está asistiendo a un centro educativo durante horas laborales o si tiene problemas relacionados con el cuidado de los niños o con el transporte, que pueda limitar su disponibilidad para trabajar y afectar sus derechos de recibir beneficios. Para cualquier pregunta, visite nuestra página de internet o llame al número 1-877-664-6984. Consecuencias de cometer fraude en el seguro de desempleo. Si usted viola la ley a sabiendas, le pueden encontrar culpable de fraude en el seguro de desempleo. Esto puede tener consecuencias graves, tales como enjuiciamiento por las autoridades, posibles penas de cárcel, embargo de la propiedad, obligación de devolver los beneficios recibidos indebidamente, pago de penalidades y multas, embargo de su sueldo, pérdida de devoluciones futuras de impuestos, pérdida del derecho de recibir beneficios de seguros de desempleo en el futuro.